¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, ya vengo preparada yo para todas estas cosas, vamos a darle a listo y ahora son 30 huevos los que tenemos que encontrar, a ver por acá atrás, acá atrás siempre hay uno chicos, oh cierto se me olvidó que en algunas ocasiones vamos a ocupar lo que viene siendo chicos la escalera y en algunas otras ocasiones vamos a ocupar lo que viene siendo la linterna, así que nos ponemos esto y esto. Así que pues bueno chicos, deseenme mucha suerte para poder encontrar todos estos huevos, ok. Vamos a empezar primero por esta parte de acá, ahora chicos pueden estar ocultos dentro de las cosas y fuera, dentro y fuera chicos de todas estas cosas. Acá estoy viendo otro, vamos a correr y hay dos aquí chicos, uno y dos en esta parte de acá, perfecto. A veces están ocultos aquí adentro pero no estoy viendo que estén ocultos así que pues bueno. Acá atrás acabo de ver otro, lo que viene siendo acá arriba chicos, ok para esto les digo que ocupamos las escaleras en algunas ocasiones, ahí está. Acá tenemos este y les dije que vamos a empezar por la parte de atrás, así que vamos a seguir por esta parte de acá atrás chicos. Acá arriba del dentista estaba uno, así que pues bueno chicos llevamos cinco de treinta. Aquí arriba está el otro huevo chicos, que está enfrente de la escuela, así que ya llevamos seis y aquí acabo de ver el otro, así que ya llevamos siete de treinta huevitos. Pasando por el hospital acabo de encontrar otro, que está en esta parte de aquí así, así que pues bueno, llevamos ocho de treinta. Por donde está el ayuntamiento también se encuentra un huevito acá oculto, así que pues bueno chicos, ya llevamos nueve. En la estación de bomberos chicos, hasta acá, hasta el final, se encuentra otro, ahora sí nos faltan veinte huevitos más. Obviamente que no puede faltar el cementerio de Brookhaven, así que aquí hay otro, llevamos once chicos y todavía nos faltan muchos más. Me he subido al hospital y acá arriba chicos, en esta parte de acá se encuentra otro huevito más, así que ya llevamos doce. Por la parte de atrás de la escuela chicos, tenemos otro huevito más, así que ya van trece. Y en lo que he pasado por aquí chicos, estoy viendo que acá arriba hay otro huevito, así que vamos por nuestro huevito número catorce. Creo que podemos subir por esta parte de aquí, ¿no? Sí, por esta parte de aquí podemos subir chicos. Ok, ya llevamos catorce huevitos. Detrás del aeropuerto chicos, tenemos al huevito número quince, y aquí estoy viendo algo raro. Pero bueno, llevamos quince huevitos. Por esta parte de acá del motel chicos, también tenemos otro huevito más. Y estoy viendo cosas raras de este lugar chicos. Ya casi nos subimos y llevamos dieciséis huevitos. Con este que está aquí, ya serían diecisiete chicos, ya nos faltan menos. Por esta parte de acá del aeropuerto, también podemos encontrar al huevito número dieciocho. Y estoy súper emocionada porque se está haciendo súper fácil. Aquí donde están las pizzas y las hamburguesas chicos, se encuentra oculto en este arbusto. Ya nos falta uno más para los veinte. Aquí donde también están las pizzas, por la parte de acá, miren chicos, por la parte de aquí donde está todo esto, se encuentra justo aquí arriba. ¡Ah! ¡No lo alcanzo! Ahí está chicos, ya llevamos veinte. En el auto shop, justo en la parte de arriba chicos, podemos encontrar lo que viene siendo otro huevito. Nos podemos subir por esta parte de aquí. Uy, mejor nos subimos hasta acá chicos. Hasta acá nos subimos. Y listo chicos, llevamos veintiuno. También alcancé a ver uno que estaba hasta acá chicos. Ok, ponemos nuestra escalera. Y nos subimos en esta parte de acá. Y ya llevamos veintidós. En la parte de aquí de los departamentos también se encuentra otro. Así que pues bueno chicos, vamos por este. ¡Uf! ¡Y listo! Por acá chicos, muy pero que muy oculto, tenemos al huevito número veintitrés. Bueno, no sé si para ustedes... ¡Ay! Está difícil. Pero yo que no lo había visto, sí. ¡Ah! Y no lo puedo agarrar. ¿Ok? ¡Listo! Llevamos ya veinticuatro huevitos. Y acá estoy viendo uno por acá oculto, donde está en el ayuntamiento. Vamos a saltar. Y ya tenemos veinticinco. Y en lo que pasaba por ese del ayuntamiento, acabo de ver otro por esta parte de acá oculto chicos. Les digo que este está siendo súper súper fácil. Ya llevamos veintiséis. A lo que alcancé a ver chicos, aquí arriba de la iglesia podemos encontrar al huevito número veintisiete. ¿Ok? ¡Uy! Lo puse muy al fondo. ¿Listo? Ok. Listo. Lo subimos. Y ahora saltamos a la iglesia. Y justo aquí es donde encontraremos chicos, al huevito número veintisiete. El huevo número veintiocho chicos, se encuentra por esta parte de atrás de las casas. Bueno, donde está el banco. Miren chicos, está el banco. Por esta parte de acá, sí, tenemos el huevito número veintiocho. El huevo número veintinueve chicos, se encuentra por esta parte de acá. Así que ya solamente nos falta uno. Y creo que va a ser el huevito más complicado de encontrar. Y chicos, el último huevo de pascua se encuentra en esta parte de acá. Y pues ya completamos los treinta huevos de treinta. Y ahora sí podemos mostrarles el vehículo hard. Que la verdad, este último sí me costó bastante en poderlo encontrar chicos. Ok, vamos a quitarnos este vehículo. Y rápidamente les voy a mostrar este que está por acá. A ver, vamos. Aquí está chicos. Que es uno de los más grandes. Miren qué guapo está chicos. Y así es como se encuentra el vehículo hard. Que la verdad, sí se los recomiendo buscarlos. Y más porque le estoy dando, se puede decir que un recorrido súper cortito. De lo que realmente te tardas en buscar todos los huevos de pascua. Así que pues chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y dejen muchos likes si quieren más videos de ahora. De lo que viene siendo, cuál era. El extremo chicos, el extremo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.